Estipulamos en la introducción de este espacio que vamos a desarrollar, el toque de queda. Aquí siempre hemos sido coherentes y hemos dicho en nuestras declaraciones que en este país va a haber estado de emergencia hasta el mes de diciembre. Así que cuando el presidente Luis Abinader a final de este mes de noviembre solicite 45 días más de estado de emergencia o los que vaya a solicitar, usted no se tiene que sorprender para nada. Porque eso ya a razón de que hay que sostener los programas sociales, entiendas en los programas de fase, los programas quédate en casa y los programas patín necesitan el avale de un estado de emergencia para que el estado pueda justificar el desembolso de ese dinero. Ahora bien, dentro del estado de emergencia, que se pueden tomar múltiples medidas, como es el toque de queda, que ahora está siendo tan cuestionado, que yo entiendo que no tiene que ser la única medida que se tome en el país. O sea, toque de queda y ya, más nada. Entiendo que se puede hacer muchísimos más esfuerzos de parte del Poder Ejecutivo para mitigar este coronavirus, que según ellos, según ellos, está controlado. Pero bien, vamos a pasar a la imagen número 14, pero ya Roberto hizo referencia a lo que constituyó el primer congreso abierto de la Fuerza del Pueblo, profesor Juan Bosch, celebrado el día de ayer específicamente, pasado a las 10 de la mañana. Veloz, eso fue un éxito, pero una falta de respeto a la pandemia y al virus COVID. Y mira que posiblemente vamos a tener una entrevista con el expresidente Leonel Fernández y esa pregunta no estaba, pero la vamos a incluir. La imagen 14, vamos a ver, vamos a colocarla, que la clase política es parte importante de la doble moral de este país, de la doble moral de este país. Porque estamos hablando de Leonel Fernández, pero por ejemplo el mismo presidente Luis Aminader, en las visitas, sorpresas, que aunque no se llamen así, es prácticamente lo mismo. Los fines de semana siempre hay aglomeración de personas. Miren eso, con qué cara el Estado me viene a mí a decir que las orquestas musicales, que las presentaciones, que el comercio nocturno en sentido general no puede abrir para no aglomerar personas. ¿Con qué cara el Estado dominicano dice eso? Cuando los supuestos líderes políticos están haciendo llamados de masas. Bueno, yo, llamado de masas. Ahí está. La falta de respeto de parte de la fuerza del pueblo y del mismo expresidente, doctor Leonel Fernández. Eso es el puerto de San Susi. No sé si tú lo has visitado, Veloz, pero eso es grandísimo, eso es inmenso. Eso es inmenso. Tenemos también, Roberto, la imagen número 15. Esta es una cronología para llegar a la síntesis en general. La imagen número 15 que ocurrió también el día de ayer, específicamente residentes de Baní a propósito de las diversas lluvias. Aquí en este país es muy normal que cuando caen esos aguaceros, a mucha gente le gusta bañarse en la lluvia y qué sé yo, salir a socializar. Miren, ahí no hay distanciamiento, ahí no hay mascarilla, ahí hay alcohol. Acabo de ver una botella de alcohol. ¿Y dónde están las autoridades? Ahí veo que puede ser que se esté acabando la tarde. Quizás no eran las 7 de la noche, por eso no se ve intervención de la policía, pero ahí está. Y también tenemos la imagen número 16. La imagen número 16, que a mí, sabemos que la primera dama se ha caracterizado, Raquel Alvaje, por dar, si se quiere, trailers de cuáles van a ser las decisiones estatales. La imagen número 16 de un usuario que hizo un simple comentario. Ahí dice al presidente Elvisa Binader que le baje dos puntos al toque de queda para este diciembre, para que la primera huelga que se le haga no sea por mantener un pueblo encerrado en las Navidades y Año Nuevo. Que piense bien lo que va a hacer. Entonces, la primera dama, voy a estar aquí en mi celular porque no la puedo ver. La primera dama dice lo siguiente. Todo será analizado, pero el toque de queda ha sido clave para bajar la tasa de positivo. Mira, Velos, la primera dama, la primera dama de verdad que tiene que bajarle ella dos y estar opinando sobre temas tan importantes como el COVID y el toque de queda.